que cabe en una caguama todo lo que siento, todo lo que siento esta noche creo que cabe en una caguama todo el universo, todo lo que siento Buenas! ¿Cómo estamos? Victoria Beatriz Ruiz y abogado, Dios mío, hola, hola hola, 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 hola ¡Qué gusto! Me imagino que Victoria es fanática de la Marea Amarilla y en este caso de la Capitana Señorita Marina ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Hola, super bien, muchísimas gracias por la invitación Por favor, bienvenida, vos no sabes ni en qué programa te metiste, ¿verdad? Y me acabo de enterar Bien, entonces, te explico Marina, esto es Scrolleando un espacio en donde vamos a reaccionar a todas las cosas más virales que se estuvieron propagando en este caso en el fin de semana Feliz lunes a todo el mundo me encanta el clima que estamos teniendo está empezando a refrescar pero yo amo la lluvia ¿Te gusta la lluvia? Me encanta ¿Sí? Me encanta ¿Sobre la lluvia? Super, sí Me encanta Me encanta Buenísimo Bien, entonces nuestro rey Héctor que está ahí con su corona sentadito es el que se encarga de recopilar todos los materiales más virales que tuvimos y bueno, en este caso siempre le tenemos a un invitado en este caso invitada para que vea y tengamos la reacción en primera persona en este caso de Marina y bueno de eso En vivo y en directo En vivo y en directo la reacción más honesta posible ¿Cómo está Marina? ¿Ya almorzaste? Súper bien ya almorcé todo me estaba preparando ya para el video de hoy para el programa de hoy pero ahora me tomé el tiempito de venir acá con ustedes Muchísimas gracias Una horita Una horita de tu tiempo que vale mucho ¿Qué almorzaste hoy? Comí milanesa de carne con puré ¿Qué tanto te cuida? ¿Qué tanto se tiene que cuidar el promedio luego de calle 7 en la cuestión de alimentación? Y realmente yo no me cuido mucho en la alimentación Porque quemas todo básicamente Quemos todo y necesitamos comer mucho porque quemamos demasiado también Por supuesto Es súper súper quemador Es súper exigente Claro Dios mío A mí me causa una Ustedes no saben lo que es estar acá en Telefuturo laburar acá y de repente cruzarte con una chica que vos le ves y todas eso es algo que tienen todos y todas las de calle 7 hegemónicos al palo son o sea hermosos todos así y de repente ves así una chica te sonríe te da la vuelta y tiene un brazo que da miedo boludo o sea son pero armarios son y en este caso mira por favor bueno uno de los videos más virales Marina te estaba preguntando afuera del aire y me hiciste pasar pelada de cuál era tu club y vos me dijiste yo ya te dije te olvidaste y yo ahora tengo dos opciones o adivino o me hago el ñembo tabú así funciona mi cabeza a ver bueno ahí ya me hizo un gesto Marina que me confirma que no es olimpista no soy olimpista no soy olimpista soy el serrista ¿por qué ya me quitaste de la mitad ella tenía una opción nomás que iba a decir la verdad que decía oh es guaraní porque tenía no sé por qué y si es guaraní puede ser de la garra guaraní acá nuestra claro también puede ser que vía Marina no sé algo así me decía y si es guaraní no esto es como esto es como Harry Potter o sos Slytherin o sos de Hogwarts no ¿a qué? ¿de lo verde o sos de lo rojo? ¿os sos Slytherin o sos ¿cómo se llamaba? Gryffindor 10 puntos para mí el resto no existe Hufflepuff no existe nadie quiere saber de esos entonces bueno yo soy de Hufflepuff porque soy de resistencia en este caso ahora uno de los videos más virales que se estuvo volviendo muy popular fue ayer ya que bueno estará no sé cómo va tu rivalidad con tu club enemigo Olimpia que ayer salió campeón bueno le ganó a felicidad a todos los olimpistas ¿empantó? bueno pero con su empate sí con su empate ya logró los puntos necesarios para ser campeón del torneo clausura que gusto que fácil ojalá pasara eso en calle 7 ¿verdad? estaba disputando digamos que el primer lugar con nacional y también con 2 de mayo y bueno los resultados ayer se dieron para que Olimpia pueda ser campeón ya del torneo clausura faltando dos fechas y se dieron algunos festejos que fueron virales como el que vamos a ver ahora perfecto acá ¿le conoces a Pipino Cuevas? sí, le conozco ¿le conoces? ¿y le conoces a su mamá? sí ¡Añatora! vamos a ver un poquitito a la Añatora festejando cómo su club querido ya se corona campeón faltando dos días para terminar dos fechas dos fechas dos partidos todavía para terminar esto festeja Añatora de esta manera con Pipino Cuevas con su guacha Pipino y con su guacha cuidado Dios mío yo cuando sea vieja ojalá que cuando llegue esa vieja gane cerro porque ay no me quemé no me quemé ¿por qué así? qué maldad por favor ay mirale eso es algo lindo que yo estuve aprendiendo gracias a bueno a todo lo lindo que nos estuvo dando el fútbol gracias al porque realmente el fútbol siempre existió y siempre fue así de grande claro fue algo muy lindo que hay que saber disfrutar exactamente y es algo hermoso cuando vos le ves así de feliz a la gente pero yo de chico no me gustaba el fútbol no me gustaba nada el fútbol pero a medida que fui entrando en este mundo mediático la verdad que no era mi intención pero me fui enamorando de lo que es el fútbol el deporte maravilloso es algo muy divertido si es que sabes disfrutar si es que sabes comprender realmente me quedé impactado todo realmente todo empezó con el mini clásico de la lupa cuando me puse a investigar sobre todo porque fui a hacer tú tenías la remera de la mitad cerro la mitad limpia ¿verdad? no me acuerdo bien viste yo si me acuerdo no esperamos buena memoria cobre lo que hace el ejercicio físico dos, tres, cuatro pasadas por el circuito callesete y ya no a ver como no me olvido pero ni del apellido de nadie ni de ñatora que está aquí festejando como nadie que gustazo bueno ojalá todos podamos ser ñatora en algún momento llegar a su edad con esta energía con esta felicidad y bueno si nuestro club nos regala un campeonato ¿cuándo no? ¿cuándo un estadio? ¿cuándo no verdad? ¿cuándo un estadio por ejemplo? por favor pero bien entonces esas son una de las maravillas que nos trae el fútbol en esta época gustazo realmente ¿te ves entonces festejando así como ñatora cuando llegas? claro ¿por qué no? soy súper fanática de mi club ¿sí? súper claro se disfruta bastante ¿qué sabe del club Resistencia? Resistencia y hay que resistir ese es mi club pero yo no sé nada de ese club yo digo que es mi club porque una vez escuché que el cantante de de área 69 tenía algo que ver con ese club y yo dije a partir de ahí ese va a ser mi club va a ser mi club de onda en realidad para aclarar todo el contexto el vocalista de área 69 es el presidente trinidense entonces es ahí donde se genera un poquito de confusión por lo menos para Mati entonces aclaramos con la gente ¿verdad? Resistencia no tiene nada que ver con área 69 pero trinidense sí ahora soy trinidense va a ser mal trinidad no ya no quiero cambiar boludo no ya bueno ya me quedo te quedas más cerca ya me quedo ya con resistencia puta madre yo tenía una esperanza decía que bueno para Colvo que nombre del club te mandaste papá resistencia me gusta nada trinidense tenía que ser trinidense te equivocaste un poquitito más un poquitito más un poquitito mucho ¿qué sabemos de trinidad? ¿qué me puede decir de trinidad? nada solo unos muertos Dios mío Ravenclaw pero bueno en trinidense hay dos clubes está el trinidense y está Rubio Ñu y son el clásico de barrio entonces ambos equipos ya tuvieron su posibilidad de jugar en primera división de hecho trinidense sigue en primera división ¡Ea! ¡Bien trinidense! ¿Por qué no podía ser así resistencia? bueno señoras y señores pasamos al siguiente tema ¿Te gusta el tereré? me encanta sí tomas todo el tiempo todo el tiempo imítame un tereré por favor a mí hay algo que me encanta del tereré ¿qué? todo realmente lo bueno del tereré es que es fresquísimo es hoy hablaban del tereré con Caipi ¿qué? opa ahí se me adelantó Héctor bien hoy estábamos hablando de un tema bastante controversial que lo metió mi compañero Adrián Bellasay que dijo que probó una vez hace poco y lo recontra a prueba quiero saber tu opinión tereré con Caipiriña ay no esperana y hay que darle una oportunidad como pico hay que darle una oportunidad y no te gusta el tereré con jugo no coca comien no con coca no bueno pero a ver si alguien te invitara si alguien te invitara entonces tenés muchísima sed y te invita toma tereré pero es con jugo le voy a tirar no a tomar le voy a tirar su gampa como pico me va a morir nomás de la chora Dios mío como pico así Marcos no se metan Marcos tranquilo nomás Marcos no a ver yo le banqué realmente porque pensé a ver dos cosas uno me olvidé que la que la Caipiriña que la Caipiriña llevaba azúcar entonces dije espera entonces con un poquito de vodka y un poquito de limón con la hierba si una buena hierba me banco va a estar riquísimo pero con azúcar yo pienso no 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 tereré no cocido obviamente que con azúcar pero no me pongas espera ese no tiene con azúcar mi hijo tiene oxidantes nomás famoso bien entonces a mí que me encanta el tereré pero que a todo el mundo no quieren cebar mira un poco este invento que los ingenieros paraguayos acaban de desarrollar mira un poco paraguayos no domina el mundo por el caigüe nomás se dice que gusto lo que dice Marina totalmente cierto me hace falta uno de esos por si ven como es que esto no se está produciendo en masa como es que no veo no me puedo ir al super de elección y encontrar esto por por cuanto comprarías esto es de metal es ingenioso es súper creativo ha de tener su precio por cuanto te gustaría comprar y por cuanto lo venderías si fuese tu idea comprar un 200 250 porque tiene su trabajo también por ahí que bien paga calle 7 no es mucho trabajo mucho ingenio mucha creatividad hay que darle el mérito a quien lo hizo el detalle está en que tiene dos pedales o sea tiene el pedal para cebar te ahorra te ahorra muchísimo trabajo yo cuando empecé a ver dije ah que bueno cebar con el pie pero quien me continúa el video pasa el otro yo quiero por favor abuelo seguís en el taller te voy a pasar unos planos te voy a pasar unos planos escúchame escúchame abuelo vamos a ser ricos es buenísimo me encanta y como dijo Marina el paraguayo no domina al mundo porque no quiere el paraguayo tiene muchos inventos muy interesantes el tererén en este caso esto también la hamaca paraguaya y sabían que un paraguayo también inventó el portón automático en serio eso no sabía datos que no sabía con Matías no sabía pero por seguro no lo patentó me dice Marcos le pueden saludar a la gente ay 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 de la core boludo te escuchó nos quitaron esa nos robaron una vez más ahí va a comentar para que se escuche al aire a ver tiranos el latazo por favor si el invento en sí del portón automático desde un paraguayo que fue a patentarlo a Argentina justamente pero alguien ya había patentado la idea y pues llego tarde llego tarde la verdad que nos hace falta ser un poquitito más vivos la verdad que bajón pero bueno nos están saludando muchísimo en el chat le tenemos ahí a Paty que nos dice mirada su funda no por el de Mari dicen ah bueno que tiene la funda de tu celular Mari brillitos muy bien hola campeona no toma alcohol Rosy te dice brujita porque brujita no yo te iba a preguntar si era de repente un dicho porque la verdad que algo que pasa siempre que le tenemos a Marina aquí frente a las cámaras es que el chat explota eso pasa siempre la gente te quiere muchísimo Mari muchísimas gracias a toda la gente que se está aprendiendo que está acá con nosotros y como les dije vamos a divertirnos muchísimo acá te manda saludos Marina te manda Martita saludos saludos a toda la gente que se está conectando esperamos que sigan con nosotros acá hasta las 5 hasta que hora estás hasta las 5 después ya viene Vane Nicole para reaccionar justamente a ustedes matándose en la cancha Calle 7 internacional hoy se vienen buenísimas competencias vamos a llegar vamos a llegar vamos a llegar pero si un saludo entonces para Martita para Noe para Victoria para Sole para Gloria para Milagros para Katy Sole Martita Victoria muchísimas gracias por estar acá saludos a todos chicos bien bueno siguiente tema ya lo escuchaste por la cucaracha el siguiente tema es un tema que ya lo habíamos tratado en qué onda pero es un tema que no para de dar nuestro querido Javier Julio nuestro querido Julio Enciso en este caso se está pasando de Don Juan y saltando de novia a novia y realmente paréntesis una más hermosa que la otra buenísimo gusto de parte de la de nuestro querido Julio Enciso y un poco de mal gusto de parte de las chicas yo no sé a mí me parece que Enciso no es tan churro a mí yo que me revisen pero a mí me parece que no es tan churro Marina por favor corregime si estoy equivocado un 7 a la puta pero alto alto es quítale la plata es lindito no le veo eso yo acá pero es lindito pero por cómo va cambiando 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 de novia ya se ve de clase tipo es ¿entendés? y sí entonces las chicas tienen que aprender un poquito más tenemos un video de así mismo en Urbana nuestro compañero de aquí de piso luego y reaccionando con el loco Burgos veamos un poquitito el que perdona está en la cruz dicen colombiano son muy churros y churras los colombianos claro ya tiene un equipo completo de fútbol ya es la once en lo que va este año suplente y todo tiene director técnico y todo tiene cintia rotela 2023 gabio velar dice 2023 viste gabio velar también fue viste viste a mí no me engañan a mí no me mienten cintia roto cielo ос gio prieto es cintia d terce 2023 2024 dios mío gabiela miranda 2024 cam bisa carga al actualidad eso es lo que es muy chocante que cambia y muestra y te amo mi amor como digo que en una semana o en un mes ya podes amarle a otra esta bien con te quiero hasta aún te adoro pero un te amo Cada semana, cada mes Es muy fuerte Realmente el amor es algo que Como dijo mi compañero Héctor Es una frase que está muy prostituida La gente ya no Medio que ya no respeta el término Te amo Es una pregunta bastante íntima Marina, pero ¿cuánto más o menos Tardás vos En estar con una pareja Y realmente decir te amo? Y no sé Vos sabés que yo no todavía A mis 22 años estuve así con una pareja Todavía no tuve un novio Quien llega así en casa Quien pueda decirle un te amo Todavía no Gente marina busca novios Entonces no puedo todavía decir Pero yo soy muy difícil De quererle a una persona Soy una persona bastante fría Entonces con un te quiero, con un te adoro Yo siento que me va a costar bastante Llegar a un te amo así de la nada Qué lindo va a ser cuando le llegue el momento A Marina de sentir esa Sentir esas mariposas en la panza Sentir ese que le veas a esa persona Y no puedes evitar sonreír Y que quieres pasar todo el rato con esa persona Qué lindo va a ser verte en ese momento De tirar un te amo Había sido nunca más Está con nadie Quedas sola de por día Ya que va a llegar Está llegando No, cuidado Eh, bueno Me quito esto Bueno Dios mío Hablamos de amor y yo ya se me sube la temperatura Lo de Enciso tiene su particularidad En el hecho de que fue muy, muy rápido todo ¿Entendés? O sea, no hay una distancia provincial entre novia y novia Entonces es ahí donde la gente obviamente lo toma como un tema Entre comillas divertido otra vez Porque fue cambiando de novia al punto de siempre subir una historia Siempre decir te amo Inclusive regalar cosas, viajes O sea, hay una exposición Que realmente hace que uno de repente pueda caer en este tipo de análisis Que al final lo hacemos desde afuera Marco, vos decís que me puedes buscar una foto No una foto en la que esté súper arreglado Julio Enciso Pero una fotito que vos veas y decís A ver, como este, como el dicho arriero va ahí Y suerte tiene tanta fuerza con este hombre No, aparte, toque por las redes nomás, ¿entendés? Él siendo un jugador, creo yo que no va a tener mucho tiempo de estar en esas cosas Sino que justamente así por las redes le conoció a su nueva novia Lo que me imagino, o sea, realmente yo me, lo que me imagino es Lo que me pregunto, mejor dicho es ¿Tendría tanto Levante, nuestro querido Muy querido Enciso Si no fuese jugador de la selección paraguaya? La gran pregunta Eso es lo que me pregunto Ahí le vamos a convencer de que sí A ver, mira, a ver Chicos, a mí me revisan Yo no escondo nada Pero a mí me parece que este hombre no es tan churro Puedes tirar un poquito Digo yo Marina ¿Mantenés tus siete? Mantengo, un seis por ahí ¿Seis? ¿Yo digo eso? A ver, flaquito, tatuado, pelo teñido, no tiene entrada, pero... No, ni tanto No, ego No, ego la gran cosa Tiene nomás lo del bolsillo que le vuelve locas a algunas chicas Algunas chicas Totalmente, no diría que todas las chicas que estuvieron con él Claro Seguramente la mayoría Pero no puedo decir de todas Pero mostrame un poco una foto de cualquiera de su pareja Son toditas hermosas Toditas pinturas Toditas Pero bueno Nada En síntesis Eso es lo que tenemos por ahora De temas nacionales Y avanzamos ahora Con nuestro segmento Tenemos varios segmentos en esta... En este programa En este programa ¿Verdad? Y ahora mismo estamos con los incidentes con suerte Ay, me acaba de... Accidentes Incidentes, accidentes Con suerte Tenemos un par que quiero ver tu reacción Porque bueno Ahora justo me mostró la mano así Marina Y es que la gente de calle 7 se revienta Ustedes no saben De repente ven dos, tres, cuatro Las heridas que son muy grandes Se ven y llegan a la cámara Pero ustedes no saben Que cada vez que compitan prácticamente Ustedes algo se lastiman Claro Sí o sí Todos los días ¿Puedes mostrar tu mano a la cámara? Se está curando todo Mira eso ¿Cómo te hiciste eso de la mano derecha? Haciendo colgados Barras Ah, de barra Ah, de entrenar o de calle 7 Claro, de entrenar y de calle 7 Ya todo acumulado ¿Cuánto es tu máximo de dominadas? Es 10 10 a 15 haciendo sin peso Ahora estoy entrando en la base de hacer con pesos Tipo le pones la gomita y haces con pesa rusa de 10 kilos Eso lleva 5 Ayúdame señor En algún momento tendré la voluntad Tal vez cuando me reciba de Yassi y de Ballet Claro, todo está en la mente Se puede Fuerza de voluntad Dios mío Pero bueno Veamos un poquitito este muchacho Que tiene una suerte que ni él mismo cree Tuki La ley de Newton Conservación de energía Tuki Hermano No se dio cuenta Pero lo que yo creo Mira, la vibración Lo que habrá sentido Hija de mal El tacataca de los dioses, boludo Desgracia con suerte Desgracia con suerte Ni siquiera desgracia Yo estoy convencido De que se pegó ahí abajo Pero por el calor del momento no se dio cuenta Yo me imagino también lo que me dice Marcos Que se habrá golpeado O sea, lo que yo creo es que la vibración El cambio fuerte ahí No le hizo nada Pero el peso de esa Esa es una pelota de piedra Que tiene que pesar No sé 200 kilos Eso La vibración que tienen Tuvo que haber Perdón por mi francés Marina Y público Pero la vibración que tuvo que haber sentido En sus pelotas Sus testículos Se habrán hecho huevo revuelto De una Y yo creo que no le dio Ni al cerebro Para procesar Lo que le pasó Pero el hombre habrá Meado rojo ese día Con la adrenalina Al momento Ni siquiera Con la adrenalina Siguiente juego De calle 7 Reemplazar el asiento De alguien así Dios mío Qué fuerte A ver Veamos un poquitito Igual el siguiente Avancemos con Los videitos de Alzo un 20 Pero un 20 tortillas Para el trerero Bata Yo alzo A ver Ese sería yo legalmente Yo hice incluso Calistenia un tiempo Y no me iba Me iba fatal Mentira Te voy a mentir Si te digo otra cosa Me iba para el culo Pero si seguías capaz Ya volabas Ojalá Yo si tengo Que me gustan muchísimo Una cosa Que yo ya les dije Y le digo a todas Las personas de calle 7 Es que lo que ustedes hacen Primero que nada Si se ve muy difícil Pero les miento Si no les digo Que se ve divertidísimo Claro Hay momentos de diversión Hay momentos de todo Yo al menos Disfruto demasiado Se te ve Disfruto demasiado Por más difícil Que sea la competencia Disfruto demasiado Y me esfuerzo Hasta que me salga Si una cosa No me sale bien Se te ve Y de hecho Que se te ve Que si era más fácil No ibas a disfrutar tanto Claro Te gustan los desafíos Marina Me encanta Me encanta Son mucho Super competitiva Bien Son mucho que usar el teléfono Marina Realmente no 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 Bien Usar el teléfono Gente es peligroso Y acá nos lo va a demostrar Una persona Que realmente Tuvo mucha suerte Veamos Este Incidente Con suerte Avanzando ahí Tuque Tira Yo no sé Para mí los trabajos Así en depósitos Son un misterio Yo no me imagino Todas las cosas O sea Este man está tirando Por un armario De no sé ¡Ay no! ¡Ay! Ah pero ¿Y tuve que? Re cómodo Se cayó igual Re cómodo ¿Viste cuando sos chico Y querés ser el rey Y apilás un montón De las sillas Y te sentás Ese es él ¿Qué estás haciendo? Dios mío Yo en la vida Súper distraído Yo en la vida ¿Viste? Por eso no hay que usar El teléfono Lo que se habrá Lastimado La axila La parte de la costilla Por ahí Todo bien Pero analicemos Cómo se queda Mirando el otro man Cuando se cae Va Es peor cosa Pero digo Che Pero lo que Te juro Y este está mirando De arriba Porque le tiran Cosas de arriba Hay una sucesión Sí Por lo visto Sí Este person Por suerte Se cayó acá ¡Ay! ¡Uy! Dice ¡Neta! Y sí Porque No puede ser Que te caíste sentado Hermano Me está doliendo Toda mi panza Ahí otra vez ¡Eva de Japón! ¡Eva de Japón! Dios mío ¿Te imaginas Si se caía Del piso de arriba Otra vez Y este ¿De ahí te caíste? Sí Ay no Iba a estar tan parada ¿Cómo está? Pará Boludo Rompe pero todo Toda Toda la indumentaria Por favor Dios mío No sé ni hablar A ver Y así gente Hay personas Que por distraídos Igual La vida les quiere No era su momento De esta gente Y se salvan Ojalá que yo Si es que No solamente me quiere El mundo Sino que me quieren Los productores Si en algún momento Entro en calle 7 También es mi momento Y no me muera En el primer juego Ojalá Veamos No sé todavía Yo voy a seguir Rezando Prendiéndole Bendita a la virgencita No vas a perder Ojalá Todo bien A ver Si yo te digo que soy Medio 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 Taradito Medio ¿Cómo decir? Despistado Medio distraído Distraído ¿Me quisieran en tu equipo? O preferirían no Furia Roja Y dependiendo Si sos distraído Pero sos bueno En las competencias Obvio que sí Yo creo que soy Medio rápido Pero así distraído Y mal otra vez Ahí ya mal Yo creo que Yo creo que soy Medio rápido Y creo que soy Muy competitivo Entonces sí ¿Sí? Sí ¿Da para la María Amarilla? Da para la María Amarilla Bien Bien Estaría Estaría para Estaría para cualquiera Yo estoy para La próxima temporada Veamos Si hay Si hay No A ver Loco Esto va Yo le veo ya Marina Como ñatora bailando Pero ahí subiendo así Escalando Diciendo Dale capital Dale Me quede fuerza Buenísimo Teléfonos para Sabri Ah sí Sabri Claro A ver Bueno Ella ya sabe Ella ya sabe Ya estoy haciendo calistenia Ya estoy Mentira Yo no soy mentira Estoy haciendo Mi profe ya me dijo Hacé un minuto de plancha Todos los días Estoy haciendo No me cuesta Claro Entonces buenísimo Sí banca Sí banca Claro Súper Vamos Amarcadísimo Así nomás se empieza Y a lavar la ropa de mi panza La fuerza abdominal Buenísimo A ver Este video que vamos a ver ahora Marina Ajá Ya que me dijiste que todavía nunca tuviste novio No creo que te puedas sentir muy identificada Pero creo que uno de los motivos por los cuales Marina No ande Tal vez Para no terminar Como esta señorita Que vamos a ver acá Pobrecita Mujer le pidió a su ex Que no presuma a su nueva pareja en redes Pero lo hizo de la siguiente manera ¿Cómo pico así tu dignidad? Ama Si está soltero Y ya no está contigo Ok wey Si está soltero Y puede hacer lo que quiera Pero ¿Cuál es la puta necesidad de publicarlo? Me acabete Quitarle su celular Ya sabe que me voy a enterar cabrón O sea de verdad Se me hace una puta falta de respeto wey ¿Por qué? ¿Cómo pico así ya de tu ex? Hace un puto mes wey Y si tú no entiendes esto Es porque nunca te lo han hecho cabrón A ver Porque nunca te lo han hecho wey Porque aparte también hablamos hace una semana O sea si yo también Necesita ayuda profesional esa chica Pero creo que no se vale Creo que no se vale Dice Ni el amor en la guerra Todo se vale Ni el amor en la guerra Dios Se dice que en un mes Bueno esa frase En un mes Alguien te puede hacer sentir Lo que no te hizo sentir en años Algo así Sí, sí, sí Totalmente ¿Será que eso es cierto o sí? Sí, yo creo que sí Ay, ay, ay Bueno Señorita Yo no le puedo creer A esta chica Definitivamente necesita ayuda profesional Lo antes posible No, está mal Así no quisiera tener novio ¿Verdad? No Qué cosa Y bueno Nada Hay gente que no puede aceptar Hermosa chica Es una Barbie Y se pone a llorar por un No sé Por un buen corneta Por un buen corneta Ay, ay, ay Caso serio Caso serio Independencia emocional Es lo más importante Ya se chapa Si fuera importante para ti No podrías estar con una persona En un mes, güey No podrías, güey Lo está haciendo Yo creo que yo no puedo, güey Yo no podría ahorita ya estar con otra persona Ni querer otra persona Puede, por eso está Porque yo sí te quise Y esto solamente me hace pensar a mí Que él nunca jamás me quiso Pero ya terminaste No estás pensando en vos, ya, mamá Exactamente Tu amor propio Yo un poquito más tranquilo les digo Que, güey Yo no No pido luto, güey No pido luto Si quieres estar con alguien más Voy a estar con alguien más Va, ya tuve ya la llorura Sí pido un poquito de puto respeto, güey Un poquito de puto respeto De no andar presumiendo Tu nueva relación Bueno, capaz que sí Tenga un poquitito de Sabes perfectamente Que hasta hace una semana Seguíamos hablando Es lo único que pido Bien Esto es lo único que pido Hasta ahí con esta señorita Dios mío ¿Algún consejo para la señorita Marina? Que vaya con un profesional Lo antes posible Hay un dicho que dice Que las mujeres pasan por el duelo Durante la relación Y los hombres reciben cuando termina Y que las mujeres normalmente pasan por un periodo de Empieza el duelo y están muy mal Pero rápido ya se ponen bien Mientras que los hombres son al revés Empiezan con el corte de relación Arriba A full Con todo Va, a comerse el mundo Y luego el remordimiento empieza a venir Y empiezan a sentir Ay, no le extraño Ay, no, no sé qué Ay, ay, ay Y se van hundiendo Mientras que las mujeres empiezan mal Pero van rápido para arriba Y los hombres empiezan bien Y después van Van cayendo Para abajo hasta volver a repuntar Ay, ay, ay Esta chica es hermosa No sé Se le entiende un poquitito Muy rápido Seguro empezó a lanzar otra vez El tipo a su nueva relación Que esto, que aquello Y obvio que le va a doler Pero ya está Superá Seguí vos con tu vida A todos les va a doler Pero así como dice Marina Tienes que seguir con tu vida, señorita Por amor nadie se muere Por amor nadie se muere Obvio Mentira Mucha gente se muere por amor Pero bueno Así son las personas frías De Amarilla Dios mío Esta gente Pero bueno Si no tenés corazón Tenés músculo Acá dice Marina La más tóxica Va ¿Por qué? Yo soy tóxica Por mis amistades No ¿Vos sos la amiga celosa? Sí ¿Por qué? Y no sé Así soy No 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 Pero hay amistad Para todo el mundo O vos decís que No, me vas a cambiar Sí Y agarrás así Porque estás mucho Con esa persona ¿Ya no me crees? Ay no Ay, 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 ay Nona, por favor Pero bueno Chicos Pasemos del luto Por favor Veamos El siguiente tema Ahora No sé si te estuviste enterando Pero hubo un video Que se volvió súper viral Que es del El parlamento En Nueva Zelanda Y Marina me dirá ¿Por qué me tengo que enterar De lo que está pasando En Nueva Zelanda? Nueva Zelanda Yo no Nueva zelandesa No soy Ni en Paraguay Ni viejas Ni en Paraguay No sé lo que pasa El parlamento de Paraguay Pero ¿Por qué se volvió tan viral Este video Del parlamento De Nueva Zelanda? En el parlamento De Nueva Zelanda Se hizo un baile Que es muy famoso Y muy conocido Porque es el baile De festejo De los All Black Un grupo de rugby De Nueva Zelanda Este baile Se llama El Haka Y fue hecho Por una diputada Maori En Nueva Zelanda Veamos el video Y entendamos ¿Por qué se volvió tan viral? A ver, a ver Vamos a ver Y vamos a ver Acá rompe Un texto Al empezar Que ya les voy a explicar Lo que entendí yo Que es ¿Te queda claro Pamarina? Esos mismos Vino yo Así mismo Tiene toda la razón Mira la energía Que Los parlamentarios Tienen tatuajes Y en el rostro Como vemos ahí Al hombre Con un collar tradicional Maori también Y eso que está haciendo El Maori De sacar la lengua No es una falta de respeto Ya les explico por qué ¿Te quedó claro Marina? Muy claro Excelente Muy bien Pasamos al siguiente tema No, mentira A ver Les explico entonces Lo que se estaba Rompiendo era Hace muchísimos Hace 180 años Se había hecho Un decreto Que se firmaron Los jefes maorís Que los maorís Es un grupo étnico De Nueva Zelanda Que son Las personas indígenas De ahí ¿Verdad? Como en nuestro caso Son los abahuaraní Los guaraníes De todas sus Subrazas Y subetnias Que hay Del origen guaraní En este caso Son los maoríes Que tienen esta danza ¿Por qué la estaban haciendo? Pues Porque ahora Se acaba de firmar Algo Que renueva Este trato Que se había hecho Hace 180 años En los cuales Los maoríes Entregaban tierras A cambio Del título De soberanía De Inglaterra En este caso Se los reconoce Ya a los maoríes Como personas Con derechos Que antes No tenían los mismos derechos Ahora Se los reconoce Como personas Legítimas De Nueva Zelanda No como parte De Inglaterra Y recuperan Los derechos Que siempre tuvieron Que haber sido suyos Por eso el festejo Con tanta De tanta energía De tanta fuerza Rompiendo este papel Que ahora mismo Ya no significa nada Entendiendo eso Podemos ver Y festejar Con ellos también Porque Si hay algo Que nos une Es muy valioso Para ellos Exacto Si hay algo Que nos une Que todos Somos seres humanos Y todos Anhelamos la libertad Y eso es lo que Están consiguiendo Esta gente acá Festejando con todo Y me alegra muchísimo Se celebra con ellos Así mismo Por eso se volvió Tan mirarle este video Y ahí le vemos Al señor Haciendo Ahí Cuando se da la vuelta Así El jaca es también La danza tradicional De la selección De rugby De Nueva Zelanda Que son los All Blacks Antes de cada partido Ellos también Hacen una presentación De esta danza Que representa Que representa Digamos La fuerza De los maoríes Exactamente El baile del jaca Ese ya me lo Me lo voy a mutear Un poco el video Porque con el Guacatala Me cuesta un poco La danza del jaca Como dice Lo hacían Antes los maoríes Para prepararse Para la batalla Y justamente Es algo que Espiritualmente Tiene que evocar Mucha energía Dentro de los Que van a competir Dentro de los Que van a pelear Y bueno También por eso Lo adoptaron Los All Blacks Para hacerlo Antes de sus juegos Y infunde mucho miedo Esto de sacar la lengua Para desafiarle A tu rival Luego Exactamente No es tanto Una cuestión De falta de respeto Pero si es como Esto que hacen Los animales De parecer grandes La idea es que La de creerse Se creen ellos Exacto Es un grito de guerra El jaca Y así como es un grito De guerra También es muy respetado Por sus rivales Es decir que cuando Los All Blacks Presentan esta danza Todos sus rivales Se detienen a observar Y con mucho respeto Para que después Den pie al partido Me encanta Súper linda Tendríamos que tener Una danza así Paraguaya Algo de garra guaraní Algo de garra guaraní Algo del fuego Para que nos tengan miedo Para que nos respeten Exactamente Una chilena Por ejemplo Yo de hecho Ya lo hicimos Pero si Yo creo que tendría Que haber algo Con el fuego Vamos a inventar En el equipo amarillo Para que el equipo rojo No respeten No tengan miedo ¿Qué más puede ser? Tiene que ser algo como Algo desafiante Claro Algo con las caras Porque son Son marea Entonces tiene que ser algo como Algo del marea Te mareo Muy bien Me gusta Me gusta muchísimo Por eso este video Se volvió tan viral Felicidades a todos Los neozelandeses Veamos un poco El siguiente video Este video Si ya El contexto Ni lo tengo Y vamos a verlo Para sorprendernos Todos juntos A ver A ver Chicos Para dar un poquito De contexto A ustedes también Y a la gente Obviamente que nos Está escuchando Y nos está viendo Esta situación Se dio en un centro comercial Donde estaban haciendo Una compra En una tienda para mujeres Esta persona Había acompañado A su novia Para que se pruebe Algunas prendas Y en ese espacio Porque él Es también creador De contenido Para redes sociales Estaba haciendo Un video De ese momento Es decir Yo estoy acá Acompañando A mi novia Etcétera Y una madre También En ese lugar Le dijo No puedes filmar acá Hay menores Etcétera Y ahí se da Un enfrentamiento Bueno Veamos entonces Nuevo escándalo Con el streamer Va y va La gente Ahí No estoy filmando Ah no Pero estoy filmando En selfie No estoy filmando Yo Bueno Pero igual Es un probador De mujeres Y no está bien Que estás con una cámara Con mi nena De 12 años ¿Verdad que no? Pero si no No estoy filmando Ya No importa Pero esto es un probador De mujeres Bueno Puedo estar con un celular Acá Estoy esperando A mi novia Ahí ¿En dónde Se quisa probar Acá? Está ahí No Creo que Es madre Es una nena De 12 años Y otra Es una clienta No me interesa No me interesa No es el lugar Ni es el momento Estoy dando Estás grabando mi cara ¿Qué vos me haces ¿Dónde es el lugar En ese momento? Sí Porque estás Disculpame ¿No es de mujeres En este lugar? Sí, es un local Bueno Yo soy un local De mujeres Bueno Pero ahí Se está probando No me interesa Estoy esperando A mi novia Que se está probando No más Esperá No, pero apaga El celular Y no grabes ¿Qué tiene que ver? Si estoy grabando No sé ¿Quié se ve? Nada se ve Se ve que está en polívalo Estuve grabando En selfies Sué Yo me voy Esta vieja está detigiendo Cualquier cosa ¿Cómo me dijiste? No, vos ¿Cómo me dijiste? O sea ¿ happens to el respeto? No me falte el respeto Solo está diciendo A la nena ¿Nada ¿Cómo me dijiste? Yo estoy tranquilo Yo estoy tranquilo haciendo blog Con mi byter ¿ accurate? No, decime vos Vení aiar ¡No No te falté el respeto A ninguna moment Sí ¿No te falté el respeto? A mí no me decís bien, no me estoy jugando a mi hija. Y si yo no le estoy diciendo nada a tu hija, estoy grabando mi cara, estoy grabando mi cara esperando a mi novia, nadie se metió con vos, con tu hija, con nadie. Sí, esto es un lugar público, nadie lo puede estar grabando acá. Y si no le estoy grabando a nadie, en ningún momento le grabé a tu hija, de nada. No me interesa. Mamá querida. No, en ningún momento, siempre me grabé mi cara. Mi cara, ella está en bocacha y en esta cárcel, es un desubicado. No, no, sí, en la situación es grabando a mí novia, estoy dando en selfie. No, yo te explico, lo que pasa es que las chicas se cambian, claro, porque es incómodo para ella. Sí, pero es un medio. Yo creo que yo a tu novia, si te cambia el nombre, la corte, la gente se puede sentir incómodo. No, no, estoy esperando a ella nomás. Ya lo sé, pero no solo para que el balón, no estoy grabando, ni estoy viviendo ni estoy haciendo nada. Vale. Es solamente para eso, ¿entendés? Bien, ahí nos dice Javier Rivera, la vieja. La vieja estuvo mal. La vieja estuvo mal realmente, dice. ¿Cuáles son tus opiniones, María? Realmente no estuvo mal, lo que estuvo mal es su reacción que estaba muy alterada. Porque capaz si le decía amablemente al muchacho, bueno, mira mi hijo, no puedo hacer esto, esto, porque estamos todas mujeres, se le iba a comprender. No había necesidad de alterarse así, gritarle tampoco así al muchacho. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Me parece, realmente en este caso le tengo que dar la derecha a la señora, porque una cosa es que no estés haciendo nada mal. Claro. Pero otra cosa es que le estés incomodando a las personas que están ahí. Y si la chica, la señora, le dijo, no me interesa, salí acá, fuera, no, esto es de mujeres o no es de mujeres. Entonces, lo que pasa es que lo tratás a la gente con violencia y te van a responder con violencia. Obvio, no vas a recibir. No vas a recibir abrazos y besos. No. Entonces, si de repente la señora se acercaba y sí le decías, mamita, viste que acá no está. Mira, mi hija se está cambiando acá, ¿no podés? ¿Podés guardar tu celular? Porque le incomoda un poco. Obvio. No creo que te vaya a decir que no. Ahora, si vos ya te acercás medio prepotente y le decís, che, guacho, parate el celular, te quito la llanta. Anda para allá, bobo. Anda para allá, bobo. Nada, se van a ir diciendo, anda para allá, bobo, anda para allá, bobo, bobo, anda para allá. Y nada, no se llega a nada. Entonces, se escaló eso, pero por tontería. De ambos, para ser sinceros. Porque el youtuber acá, el streamer este, sinceramente, no lo hiciste bien, amigo. O sea, había mucha manera de responder. Elegiste todas las equivocadas, en mi opinión. Víjale, hijo. Pero bueno. Veamos hoy qué nos espera en uno de los programas número uno de Telefuturo. Claro. Calle 7 Internacional. Vamos, Amarillo. Por favor. Acá con Marina, la jefa. La precisa. La líder de la manía, Amarillo. Señorita, ¿qué nos espera hoy en Calle 7? Se viene un programa súper, súper importante, súper interesante. Es día de banca, un lunero día de banca. ¿Entiendes lo que es eso? Entre dos mediadores buenísimos. Hoy Marmoleto. Eso fue lo más tiktok. Eso viene para acá para hacer tiktok. Sí, acá ya vino, de hecho, el querido ruso. Cámbiame eso, vamos a la competencia. Hoy tenemos un programa buenísimo. Se viene en una competencia buenísima. Siguiente clip, el ruso haciendo. Métela, sácala, métela. Me cortas la seriedad. Ay, Dios mío. Es lo que tiene, loco. El ruso. Ese es el ruso. El ruso. ¿Tienen una persona así tan desequilibrada en la marea amarilla como el ruso? No, creo que el ruso es único en ese sentido. No tenemos. Me alegro, bien. En el amarillo estamos todos los serios. Ah, bueno. Dios mío. Bueno, ni tan serio. Viste, los rojos son Hufflepuff. No, nunca me sale, boludo, Gryffindor. Y los amarillos son Slytherin, de una. Qué loco. Se viene día de banca. Día de banca. Está Marmolejo para el equipo amarillo. Hiroshi para el equipo rojo. Los dos bolivianos se enfrentan el día de hoy. Sí, bueno. Que Marmolejo es paraguayo. Es paraguayo. Ahora estoy nominado. Hiroshi está nominado. No creo que nos vamos a tener que enfrentar. Ahora Bolivia versus Bolivia. Así que vamos a ver qué tal nos va el día lunes. Vamos a ver lo mejor. Que pasa lo que de ahí pasa. Hola. Hoy y ayer para mí fueron dos días totalmente espectaculares. Competí en casi todas las competencias. Me fue bien. Ayer fui muy bien simpático con mi capitán. A mí fue... Mirá, los todos son hermosos. La verdad yo vine a competir. Y sé que lo estoy mostrando ahora que no estoy muy simpático. Que a mí se me va a tener un capitán. Me agarra para seguir. Doria Amarilla dice que es de la... Nacho, hubo mucho tranfondo. Yo creo que viní pasar. Hubo un programa muy fuerte. Porque había una estrategia por medio de parte de los internacionales De parte de los bolivianos, de la parte de Honduras Pero están los paraguayitos ahí que supimos, nos enteramos de esa estrategia ¿Cuál era la estrategia? Y cortamos La estrategia era mandarle nominado a Atos, que es paraguayo Contra Marmolejo, que es boliviano Esa era la estrategia del equipo rojo Parte del equipo rojo Pero en este caso el famoso paraguayito Se entera Saca su machete Saca su machete y se defiende como se debe Y no pasó, no pasó eso Y entonces dijeron, no Me traes Pasó que se fueron dos bolivianos Dos bolivianos Entonces ahora reñida realmente la competencia Súper reñida Hoy se compite tres competencias La primera competencia y la segunda se compite en equipo Los nominados tienen que elegirle A participantes de su equipo y de banca Para poder competir por ellos Te pregunto, ¿le veías mal a Marmolejo contra Atos? Realmente no Marmolejo tiene Se está comportando mal ¿En serio? En el equipo amarillo en sí Está haciendo muchas cosas que no le favorece al equipo amarillo ¿Cómo qué? Le desafiaron a la mitad Acerca de la pasada La magnitud, etcétera Joaquín llega muy al límite también Pero lo importante es que logra esa campanada para el amarillo Y decida Un tipo de controversia que va generando las pasadas de Marmolejo Precisamente eso es lo que se está comentando Chicos, las pasadas de Marmolejo Ya que vimos en la competencia anterior Cómo se cayó Pero hay muchísima gente que cree que es puro show No le están cayendo nada Sin embargo podemos ver su rostro Que lo está haciendo con bastante honor Ya al momento de tocar la campana Lo hace Apenas También vemos a una pantera Que le está costando hacer sus pasadas Y por otro lado Pues Nacho Que pedía tanto competir Y está demostrando Dar toda la competencia Y esa mi querida Cásco Como vos lo mencionaste Está haciendo su prueba también Un minuto veinte segundos Y rendirse Dios Está pasando el tiempo Un minuto veinte Ya otra vez Tan poco tiempo Le queda ahora Al equipo amarillo Que ahora está por lograr Con la pasada de Nacho La octava campanada Será Y un minuto Les va a rendir Para superar al equipo rojo Vamos a ver Qué pasa con la marea amarilla Porque se acaba el tiempo Para ello Hay que ver si Nacho apura Para poder superar Esa octava campanada Igual está complicado El panorama Para el amarillo Hay que ser amistas Hay que ser sinceros Pero Hay un equipo amarillo Que no se detiene Y ahora Joaquina Con los cuarenta y dos segundos Que quedan Para rumbo A la novena campanada Ya tanto de tu agrado Entonces por eso Me llama tanto esto Porque Siento que si me divierto Tal vez lo puedo llegar A hacer bastante bien 30 segundos Perfecto Un día Si es que está todo bien En tu equipo Si es que va bien Todo te divierte Exacto Hay peleas internas Eso te afecta mucho Eso que me dijiste Eso que me dijiste De acá de Marmolejo Que va a pasar ahora A los péndulos Me llamó mucho la atención Marmolejo estuvo También acá Y yo lo noté Como una persona Sumamente tranquila Sumamente serena Y hay algo que todos Podemos estar de acuerdo Cuando alguien cuestiona Al líder de un grupo Eso sirve para que Todo se desarme Lo que pasa es que acá Es internacional Hay países No, ya no es solo el color Ya hay países Y ahora se están despertando Entre países Porque anteriormente Cuando comenzó el programa Bueno Eligieron a los paraguayitos Como capitán Y otros también dudando Y ahora que ellos Están adaptando Que están entrando A ritmo de competencia Ya Se despertaron Y ya quieren desafiar La capitanía Ya se sienten capaces De hacer eso Uy ¿Entendés? Porque la capitanía Te da un gran poder Sí Muchísimo poder ¿En qué sentido? Y vos decidís Ir de nominado Hay que mandarle nominado En hacer desempates En todo prácticamente Te ayuda bastante Ser capitán de tu equipo Qué interesante Cada vez se vuelve más interesante Muy interesante Me encanta ¿Tenemos un último clip Para reaccionar? ¿No? Perfecto Bueno Señora Y sí Bueno De igual manera Marina Pero ni con Nicole No voy a estar seguro No porque vas a estar compitiendo Y nosotros vamos a estar mirándote Desde acá Ojalá que me elija Para competir Ojalá Estoy seguro Estoy segurísimo Estoy lista Estoy preparada Me encanta Vamos a ver si es que me eligen Marina Muchísimas gracias Por venir Muchísimas gracias a ustedes Nos divertimos muchísimo Y yo sé que la gente De su casa también Ahora Se viene otro capítulo Espero que se prendan también Dios mío Para que estén enterados de todo Y no se les pierdan nada Por ejemplo Exacto No se olviden tampoco Hay que seguir Porque a ver Calle 7 Aparte de ser una competencia Es un dragón también Claro Te entretiene bastante bien Lo que me acabas de contar De Marmolejo Poniéndose así Queriendo robar un poquito La cabecera Me hace como Uh Cuidado Y yo no sé Que va a pasar Pero definitivamente Vamos a estar todos al tanto Claro Vamos a ver que pasa hoy Así que ya está Muchísimas gracias Bueno Por favor Marina Me hace recordar Cómo está tu Instagram Para que todas las personas Que están aquí Si no te siguen todavía Que te sigan ahora Arroba Marina Benitez 10 Excelente Síganme 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 Acá en las redes De TF Stream Y también También síganme Me hacen recordar Que les diga Ahora ya estoy empezando A usar un poquitito más Me está gustando Matías Miranda Guión bajo S Es mi Instagram Y bueno Ahí vamos a estar siempre Manteniéndoles al tanto De todo lo que pasa Disfruten de Calle 7 Tomen agua Hagan ejercicio Denle un abrazo a su mamá Con más tica en su comida Y nos vemos mañana Con más que onda Y el viernes con más escroleando Chau 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 Chau